Le agradecemos la presencia, nos está visitando Yael Vendel. Yael es asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Yael o Yael? Yael. Yael. Bueno, Yael. Gracias por haber venido. Buen día. Yael, primero te pido si podemos explicar exactamente de qué se encarga el Ministerio Tutelar de la Ciudad. El Ministerio Público Tutelar representa a los niños, niñas y adolescentes y a los usuarios de la Servicia de Salud Mental. Es lo que se llama en Nación más conocido como Defensores de Menores Incapaces, pero nosotros somos con competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, podemos decir que en este caso hay muchos temas que le competen y que están en boca de todos en relación a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Este último tiempo hemos escuchado mucho hablar y algunos nos hemos ido enterando, además de cuáles son los distritos del país que sí aplican y que no aplican el Programa Nacional de Educación Sexual. Nosotros decimos, pero ¿cómo es una ley que está vigente y hace muchos años? ¿Cómo es posible que solamente haya algunos distritos del país que las aplican y en otros no? ¿Por qué es esto y en qué situación está la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires tiene su propia ley, igual que la Provincia de Buenos Aires y otros distritos. Las leyes nacionales muchas veces tienen que llevar la leyenda de que es de orden público para que sea aplicación obligatoria en todo el país. Si no, cada provincia tiene que ratificar la adhesión a esta ley. Lo que pasa es que se entiende, y sobre todo porque en el Consejo Federal de Educación participan todas las provincias, que aún no adhiriendo a una ley, lo mínimo que se establece en las leyes se tiene que aplicar en las provincias, incluso cuando no se ha adherido. Esto no sucede en todas las provincias. Pero a ver, si decimos quienes se adhirieron, ¿son pocas las que se adhirieron? Son pocas las que se adhirieron, algunas no se adhirieron, pero tienen su propia ley, y las que no se adhirieron, son nueve provincias en total las que lo están aplicando, las que no, deberían por lo menos tener una base de aplicación de esta ley, lo cual no sucede. La Ciudad de Buenos Aires, decís, tiene la propia, pero la propia obviamente no puede ir en contra de la general, ¿o no? No, 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 pero son compatibles. Ah, siempre tienen que ser compatibles. Siempre tienen que ser compatibles o superadoras, pero nunca contradictorias. Las contradictorias, bueno, siempre superan la ley nacional por la pirámide que tenemos en el país de leyes. Ahora, vayamos, por ejemplo, al último caso de La Plata, donde, bueno, una situación como extraordinaria, porque la verdad es que esos padres que irrumpieron en el medio de la clase, a la que estaban asistiendo sus hijos, diciendo no voy a aceptar tu ley perversa y demás, es un extremo. Pero cuando se habla de ley perversa, ¿qué es lo que más se cuestiona a la ley que ya existe? Creo que justamente es eso lo que quieren confundir. La ley es una ley de educación sexual integral, que lo que procura es que todos los chicos y las chicas, según su edad, según la edad, vayan teniendo, recibiendo información acerca del desarrollo del cuerpo. Sí. Pensando en un niño de cuatro años, se le va a contar cuáles son sus partes íntimas, de hecho estas son las palabras que se utilizan, cuáles son los límites de sus partes, qué es una caricia y qué es un abuso. Sí. ¿No? A mí me gusta contar este ejemplo siempre, un chico de cuatro años que tiene una mamá o un papá y que su papá lo abusa, o su mamá lo abusa. Sí. Ahí hay que mirar este vínculo de confianza y de amor, donde lo único que tiene él, y como todos los chicos, pensamos que nuestra mamá y nuestro papá jamás nos podrían dañar. Claro. Ahora vemos que el 80% de los casos de abuso sexual son intrafamiliares. Es un número que sigue siendo y no varía. No varía, esto se perpetúa en el tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos que ese nene pueda hablar, que pueda contar esa conducta? Justamente cuando recibe educación sexual integral. Cuando a él le explican cuáles son sus contornos de cuerpo, cuando le explican que nadie puede ir más allá de los límites. Y entonces por lo menos que ese nene pueda decir, ah, bueno, pero a mí mi papá o mi mamá me hace esto. Y a partir de ahí poder cortar esta situación. Y no llegar, como llegamos ahora, de un montón de adultos que nos están relatando situaciones que les pasaron hace 30, 40 años. Sí. Y después, por supuesto, en cada etapa evolutiva de los chicos, en la adolescencia, empezar a introducir los términos de, bueno, cómo es, cómo se pueden proteger de las enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenir un embarazo adolescente no planificado. ¿De qué se quejan estos padres? Esos son los marcos generales de la ley. Estos son los martes. Sí. Estos son los contenidos. Sí. Cuando hablamos de perspectiva de género, todas las leyes que tenemos hoy tienen que ser con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Salir de ese esquema en el que estábamos antes de asimetría entre las mujeres y los varones. Donde la mujer era la que servía, el hombre el que estudiaba, el que trabajaba. Y la educación tiene que tener esta perspectiva de igualdad, de igualdad de acceso a todos los derechos, de acceso a la educación, de igualdad de acceso a los trabajos. Y también que las nenas sepan que pueden decir que no cuando quieren y que los nenes sepan que pueden decir que no cuando quieren y cada uno respetar el no del otro. Sí. Esto es perspectiva de género. Pero digamos, ese es el lineamiento general de la ley. Este es el lineamiento general. ¿Por qué hay padres que cuestionan el tema del aborto en relación a la ley? ¿En qué sentido, en qué aspecto la ley de educación sexual habla del aborto o habla del género más allá de esto? De los hombres y las mujeres tenemos el mismo derecho a decidir en relación a nuestros deseos. Yo me acuerdo de uno de los gráficos que estaban siempre en la plaza que decían educación para no abortar. Justamente el lema es, bueno, la educación sexual integral evitaría tener que llegar a un aborto porque evitaría el embarazo no planificado. Ese es el único vínculo, o sea, es la prevención. Pero después no tiene que ver una cosa con la otra. Esto es prevenir, darles herramientas a los chicos y a las chicas para que puedan tener relaciones sexuales cuidadas. Esto por un lado. Y con respecto al otro, mezclen la ley de identidad de género con la ley de educación sexual integral. Lo que promueven las leyes es que se eduque en términos de inclusión. O sea, que todos aceptemos a nuestro par. Pero nada condiciona. Yo ayer hablaba justo con un compañero de trabajo. Hay mucha gente que es homosexual, hay mucha gente que es lesbiana. Y no tuvieron educación sexual integral porque la educación sexual no condiciona, no te obliga a ser algo que no querés ser. Y me parece que este es el temor de alguna gente. Es impensado hoy todavía, ¿no? Que en el año 2018 nos supongamos más allá de lo que pienses o dejes de pensar sobre el aborto. Si estás a favor o en contra. Si estás, decir a favor del aborto parece que estuvieras como promoviendo el aborto. Si te parece que tiene que haber una ley a favor de la ley, ¿no? Para que el aborto sea legal o en contra. Es impensado creer que los chicos no deben tener educación sexual en el colegio para defenderse la vida. Pero así todo, ¿quién controla en la Ciudad de Buenos Aires que los colegios apliquen la ley? Son muchos los organismos que controlamos. Yo celebro las palabras de la ministra de Educación que ahora dijo que iba a tratar de trabajar con los mismos alumnos para pensar los contenidos, a responder a las demandas de los chicos. Que esto es muy importante. Nosotros, antes del Ministerio Público Tutelar, yo he trabajado en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Hicimos foros de adolescentes en todo el país, de todos los municipios del país. Y la primer demanda que aparecía de los chicos de todo el país era necesitamos educación sexual integral. Y me parece que hacia esto vamos. Pero digo, ¿hay un relevamiento acerca de qué colegios se aplica en este programa y qué colegios no? En Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción que hoy estamos, sí hay un relevamiento. Se está aplicando y se va a fortalecer esta aplicación. Pero hay temor en los colegios porque el tema de la educación sexual entre los padres parece como abrir, ya que hablamos tanto de grietas, es como la nueva grieta, ¿no? Nosotros representamos a los chicos. Los chicos no tienen temor, tienen demanda. Los que pueden tener temor son algunos padres. O docentes. Digo, los docentes están capacitados, hay una capacitación real para los docentes para poder contener a esos chicos con un montón de niños más chiquitos probablemente absorbiendo lo que les cuentan, pero después cuando son un poco más grandes o empiezan a ingresar en la adolescencia con inquietudes, con dudas, con inseguridades. Los docentes. Los docentes tienen un material que es con el que trabajan, que es un material muy cuidado, que está trabajado interdisciplinariamente, pero además de esa preparación para dar esa clase, esto lo que trata de prevenir son violencias contra las niñas, con lo cual no solo tienen esta preparación, sino también qué hacer cuando pasa lo que pasa en Río Negro, que una nena se levantó y dijo, yo soy abusada. Sí, sí. Esto tiene que ver obviamente con la educación sexual. Absolutamente. La educación sexual es para prevenir las violencias. Bueno, de hecho pasó en una clase de educación sexual. En Río Negro. Y a él, vuelvo, ¿hay un porcentaje de cuántos colegios se aplican al programa en la ciudad? Yo te podría decir que en Ciudad de Buenos Aires prácticamente todos. Siempre nos queda, la resistencia más grande siempre está en la gestión privada. Qué bueno que este grupo de padres que pertenecen a escuelas más confesionarias o más religiosas. Pero la gestión privada en ese caso no tiene que aplicar, es una ley. Es una ley, es obligatoria. ¿Y en ese caso qué se hace? ¿Hay una sanción? Bueno, lo que se está trabajando justamente es en la exigibilidad de la aplicación. ¿Se puede exigir? Por supuesto, se puede exigir, pero también es importante entender esto. Yo siempre pienso, lo que nos llevó, el tiempo que nos llevó cambiar la palabra del Código Civil que hablaba de patria potestad de responsabilidad parental. La patria potestad como la potestad, ser dueño de una persona y la responsabilidad como en realidad tener un deber con esa persona. Hoy hablamos de responsabilidad parental y esta responsabilidad lo que tiene es la obligación de garantizar derechos para los chicos. Y los derechos para los chicos se garantizan no vulnerándoselos. Cuando un padre o una escuela o alguien impide que los chicos reciban educación sexual integral, están vulnerando ese derecho. ¿Qué falta para que salga esta exigibilidad, como decís? Es hacer un monitoreo en cada una de las escuelas y, bueno, ir trabajando con la escuela para ir adaptándose. La verdad que nosotros, las escuelas que vamos monitoreando, están recibiendo educación sexual integral. Públicas y privadas. Públicas y privadas. Pero las más complicadas a veces son las más extremas. También, obviamente, y se apunta a eso, no solamente a que puedan protegerse en su vida sexual y desarrollarse de acuerdo a sus deseos, pero digamos responsablemente, sino también apunta a prevenir abusos. Ustedes, desde el lugar donde están, brindan talleres en ese sentido también. Nosotros brindamos talleres en las escuelas, de hecho, fue conocido el caso de Vélez, del Instituto de Vélez. Sí, claro, de Vélez Sartier. Que a través de talleres, bueno, los chicos pudieron decir también, se pudo actuar inmediatamente para empezar a restituir. Los chicos necesitan una respuesta inmediata cuando hablan y no que quede en la impunidad. Y bueno, y eso es lo que trabajamos. Desde el Ministerio también tenemos abogados del niño. Y una nueva figura que estamos lanzando la semana que viene, que es el abogado para la víctima, para la víctima niño, porque hace poco se creó una ley que es el abogado para las víctimas, que provee el Estado. Bueno, nosotros somos un abogado para las víctimas niños, para asegurar la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial, que parece obvia, pero que no existe. ¿Hoy los chicos hablan más que antes y son escuchados más que antes en ese proceso judicial? Hoy los chicos hablan más que antes, son escuchados más que antes, pero todavía nos falta un saltito más, que es que la palabra sea tomada en cuenta. Claro. Decís la palabra sea tomada en cuenta y cierro con este tema que tiene que ver con las adopciones, porque digo, ustedes también deben trabajar en ese sentido cada vez. Y hace poquito lo hablábamos con la producción, yo me asombraba con un caso particular, un pedido que llegaba desde un juzgado para adoptar una cantidad de hermanitos. Esto es habitual de parte de muchos juzgados. ¿En cuánto se toma en cuenta lo que el chico, vos decías, escuchar al niño? Lo que el chico dice, porque a veces sufren el tercer o cuarto abandono cuando pasan por una familia que tutela, ¿no? Y que después no puede porque la ley no los deja participar de ese pedido de adopción y vuelven a quedar durante mucho tiempo esperando una familia. Sí, siempre en esto decimos que tenemos que lograr un cambio cultural, que es dejar de poner la mirada en el adulto que espera y empezar a ponerla, porque además es el derecho de los chicos, ponerla en el derecho de los chicos a tener una familia. Cuando nosotros decimos esto, hay cifras que no compatibilizan. La cifra de la cantidad de personas inscriptas para adoptar, que más o menos asciende a 5.200 o 5.300, en un 90 y me animaría a decirte 98% y quieren chicos hasta 3 o 4 años. Los chicos que están en estado de adaptabilidad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, serán aproximadamente 160, 170 chicos, pero cuyas edades superan los 4 años. Con lo cual nunca se cruza esto. Cuando son adoptados más grandes, hay que hacer un trabajo y un seguimiento muy cercano porque también vemos muchas devoluciones. Chicos que son adoptados y que al final no eran lo que se imaginó el adoptante, que no sabemos qué es lo que se imaginó el adoptante, y los devuelven. Y así los hacen vivir el segundo, el tercero y hasta el cuarto abandono. Es tremendo. Es tremendo. Y hay que trabajar mucho en ese sentido. Te hago una última pregunta breve porque ya nos tenemos que ir a la pausa, pero tu apreciación sobre el caso de una chiquita como Sheila, que faltó un montón de tiempo al colegio, que la denuncia apareció después, que aparece después la nena muerta. ¿Qué pasa con esos hermanos además? Más allá de Sheila, acá hay un compromiso social que tiene que haber, que los chicos no pueden, muchas veces como los adultos, ir y denunciar o ir y gritar. Entonces tenemos que nosotros como sociedad estar atentos a los indicadores, mirar para el lado. Cuando escuchamos gritos, yo me acuerdo de una actriz muy conocida que me llamó una vez y me dijo, escucho gritos todo el tiempo de un chico, algo está pasando y efectivamente estaba siendo víctima de golpes. Estar atentos en la escuela, los maestros, en los hospitales, los médicos, en la calle, los vecinos. Y cuando vemos una situación sospechosa, es mejor llamar a los teléfonos de emergencia, a los teléfonos de ayuda y por lo menos que investiguen estos organismos y por ahí así rescatamos una Sheila. Y se evita. Y se evita. Claro. Los colegios tienen la obligación de denunciar y muchas veces los docentes hacen la denuncia pertinente a las autoridades y a veces esas cosas se callan porque es muy difícil meterse con la familia y sobre todo depende de qué colegio sea y a qué sector social pertenece. Pero tienen la obligación de denunciar. Exactamente. Gracias a él por haber venido. Nos vamos a ir a la pausa rapidito, ya venimos, hay más.